Ya voy a hacer daño, ya va a hacer daño, ya va a hacer daño, ya Cheli, 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 Dubi, Dubi agarrá esto, o bólar yo con ella, bólar yo con ella. ¿Que te va a hablar? Cheli, mira pues Cheli Te va a hablar una toñita Mira Cheli, tranquilo ¿Qué te pasó fue Cheli? ¿Ves que le dijo que se le concentró? Sí Se le concentró a la Cheli Cheli, sentate Cheli, sentate Cheli Chely, cálmese, 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 ¿por qué no se asustaste ya? Sí, bueno, me traté por venir a buscar pescado, mejor no olvidamos de ni ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo ahí, mira? Ay, qué veras, Chely, levántese, Chely, Chely. Ya, no será que sea. Chely, Chely, ¿qué onda pues, Chely? Chely, ya te estás mejorando ya. Chely, chely, chely. Es que lo que pasa es la cámara, la cámara, lo que mira, a pesar de la cariña aquí, a la bestia. No llores, Toñita, porque no llores, ustedes se pueden ver. No llores, Toñita, porque no llores a nosotros, así. No llores, Toñita. Qué fuerte, Toñita, no llores. Sí, no llores porque si no le va a hacer mal. Mucha, mucha. Esto está mal, ¿a qué? Mira, Mario. Mario, 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 mira, ¿quién está viendo allá? Mario, mira. Mario, ¿qué nos va a asustar vos? Vamos. Chely, Chely. Mira, 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 mira. Mira. Mira, ya viste, se vio. Mucha, ya viene, mucha. Mucha, mucha. Bien. Chely. No, 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 ahora, porque hace el agua. No, 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 no. Vamos despacio. Vamos. Chely, Chely, ¿qué te mejoraste? Chely. Ahora se me va a ir. ¿Ya te mejoraste? ¿Ya te mejoraste? Ahora? Yo no. Chely. 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 Lo que pasa es que mucha fuerza hizo, mucha fuerza hizo en yo y se zafocó, lo que pasa es que se zafocó. Esperen, le vamos a acostar y le van a echar aire. Echarle aire, muchachos, miren. No, yo recuerdo. 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 No, pero que vamos a decir nosotros al aire. No, si le venimos a pescar y... Si, nadie tuvo una curva aquí porque... No, yo recuerdo. No, yo recuerdo. No, no, nada es y no, no. Ya no está? Ya no está. Ya no está. Hola. Vamos, vamos, una ayuda al j cariño. Mira David, mira, para atrás. Esa es la bestia. Mucha se nos está persiguiendo, muchachas, mírenme. Vámonos, que ahora estamos muchachas. Sí, ya, ya, pero para que a las 10 o a las 12 ya estuvo, ya. Mira, muchachas, nos estás viendo. ¿Quieres agua para tomar? Un tubito, ¿no crees? No hay agua. Vamos. Echenle aire, muchachas. Muchachas, échle aire. Vamos, muchachas. Cheli, Cheli. Agárrenla allí, Cheli. Cheli, cheli, ya, hombre. Cheli, cheli, no se vaya. Cheli, hombre, Cheli, no todavía, Cheli. Chala, Cheli. Chala, Cheli, se vaya. Cheli, Cheli, Cheli. ¿Qué se supone? ¿Qué viste, Cheli? Cheli, ¿qué viste? Ayúdenme. ¿Pero qué es, Cheli? Cheli, ya. ¿Qué estás viendo? Cheli, ya. ¿Qué estás volviendo ya? Ya, Cheli, ya, Cheli. Ya, Cheli. No, 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 no. Cheli. Ay, Dios mío. Cheli. 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 Pero ¿qué es lo que viste? Cheli, sí, en casaca. Poco, poco, va a reaccionar. ¿Y así te pasó? Muchachas, aunque se ahorren por ella ahorita, muchachas. Pónganla en la mano y empiezan como que se ahorran, muchachas. Para que a ella le pase eso. Porque a ella se le concentró eso. Sí, sí, en casaca. Se le entró el demonio. Por eso es. Más que toque, sí. Más espíritu. Más espíritu. Más espíritu y lo quiere ganar a ella, pero. Es que lo que pasa es que es la que más así. Ustedes saben que también así lo más débil es lo más peor que agar. Sí. Cuando uno es débil es donde más buscan. ¿Cómo se va? Y ella es débil. Cheli, ya. Mira, mira. Mira, mira. Sentala, Mario. Mario, sentala. Sentala. Y ella se le pasa bien. Ya un poquito. Más o menos. Ya. Ya, Cheli. Nada, porque nosotros no tuvimos la culpa. Sí, sí, sí. Pues nosotros solo vinimos a pescar. Es como... Que nosotros contentos. Sí, es que nosotros contentos. Ustedes se dieron cuenta también que contentos está. Me pegué a mis amatones solo por venir a pescar aquí. Sí, vos. Cheli. Mira, poco a poco está. ¿Qué tiene ahí tuve la culpa? Ay, yo estoy bien a ver atrás. Aterraba hasta allá, a ver. Es que la muchacha se siente un escalofrío, va. Y ahorita sin casa hay calor, pero se siente un gran frío. Muchacha como que para la cara. El calor de cabeza. Por favor. Pero ya volvió, ya. Ya no está igual a la que estaba anteriormente. Ya. Ya volvió. Pero que bien mucho. Que bien mucho. Ya. ¿Te echas? ¿Te echas? ¿Te echas? Sí. ¿Te echas? ¿Te echas? Yo voy yo a Cheli. Cheli. Díganos algo, Cheli. Está venida, pero... ¿Se queda? Un poco más. ¿Oye? Díganos. Pues sí, Cheli. ¿Qué viste? ¿No? Es que ahorita no te voy a decir nada. Porque ahorita está algo débil. Vamos. Ahorita te llevará a la casa y... Vamos mejor. Y es que se relaje allá en la casa. Y tal vez allá nos cuenta más relajada. Nos vamos. ¿Se van para la casa, Cheli? Cheli. Cheli. No quiero. ¿Van para la casa? No quiero. No quiero. Mira pues. Ahí en la casa te vamos a ir a sentir en una silla y te vamos a dar un poco de agua de sal. Ajá. Ajá, para que se le quiten el... ¿Cuál es su... ¿Cuál es su... No, porque es para que se le cierre, pues? Ajá. ¿Y esa es agua de sal, pues? Ahí se da agua de sal, sí, para que se le... Un chusto. ¿Pero qué será esa cosa de tamaño de un chivo, tiene? Sí, güey. A ver, ¿qué será? No será el espantapájaro. Es que lo que pasa es que ya no vamos a ver los huesos, las vacas, muchachas, que tanto... No será el espantapájaro, porque se da cuenta que allá hay mil, pa. ¿Será, güey? ¿Sabes que tiene espíritu eso, güey? ¿Tiene, pues? ¿Será? Ah, tal vez que sí, güey. Porque con gran pelo, vos, sí. Ya muchas veces es mejor que no pensar en eso. Vamos por acá, muchas veces yo tengo ganas de ir por acá. Blanco y café. Sí, blanco y café, ese es como que el pecho, como que... Se gatea, güey. Ajá. Pero mi pregunta también es que por qué no aguanta estar parado, no, que se gatea luego. No, pero te digo, pues. ¿Quizás estás cojo de ir? Espera. No. Qué pollo, un espanto, nunca va a estar cojo, güey. No. Puede ser, pues. ¿La verdad, saber qué será esa? Sin casaca. La respuesta del... Sin casaca, a ver qué es. Cheli, van para la casa. Se mueve, se mueve, se mueve. Cheli, van para la casa. ¿Por qué hasta ganó la cheli? Sin casaca. ¿Por qué hasta ganó la cheli? Quería ganarlo. Vamos. Sí, quería ganarlo. Pero, muchachos, ¿por qué digo yo que cuando uno le agarra eso? Ja. Tiene una fuerza inmuna, muchachos. Imagínense, muchachos, agarrarlo durísimo, muchachos. Lo agarramos entre dos y cuatro. ¿Qué? ¿Qué? Cheli, ven. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, hombre. Cheli, mira, pues. Cheli, cheli, cheli. Cheli, cheli. Cheli. Cheli, vamos para la casa, hombre. ¿Qué? Vamos, hombre. Cheli. Cheli. Vamos. Cheli, vamos. Cheli, vamos. ¿Vamos para la casa? Sí. Vamos. Vamos. Vamos, hombre. Vamos, 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 vamos. Llévatela, llévatela. Vamos, cheli, vamos. Vamos. Vamos, cheli. Voy a ir sus callos. Aquí lo llevó. Ponérselos, porque puede haber chute. Te lo voy a comer. Ponerte sus callos, cheli. Sí, los callos, cheli. Ya, ya está volviendo. Porque se puso los callos, ya a doler. Vamos. Ya, ya casi. Vamos. 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 No, muchachos. No, muchachos. No, muchachos. No, muchachos. No, muchachos. O sea, ya, 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 ya arrolla. Ya, ya arrolla. Sí. No, es que sin casaca, muchachos, nosotros veníamos así chingando. Estaban, venimos chingando, así que, no, chingadera. A pescar nosotros, para comer un caldito de pescado medio día. Y como ahorita es tiempo de lluvia, pues, cae bien, dijimos nosotros. Y miren, muchachos. Es bueno pescar. Sí, es bueno pescar. Pero no pensamos a los que nos iban a pasar. Sí, bueno. Es que los pescados así comprados ya de pescadas casi no tienen sabor del mismo. Sí, pero capaz que tienen concentrado. Se han dado concentrado. Ajá. Y es más sabor así en el río porque comen cualquier cosa. Sí. Sí, sí. Aunque dicen que son sucios también. Dicen que son sucios, pero son vitaminados. Sí, son bien vitaminados. Imagínense que comen. Pero natural, no lo crecen con puro químico. Sí, porque los pescados en el río comen canela, pues, buena vitamina. Sí, también. Lo bueno es que los pescados no saben, compañeros. Si, porque hasta el chucho lo pegó. Sí, porque hasta el chucho lo pegó, digo yo. Esa es mi pregunta. ¿Cómo está? Mira, está cortó un pedazo, una caña. ¿Eso no estaba aquí? ¿Qué es? Ay, ¿y ese qué es? Ay, muchachos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, pero mira, pues, me dio ganas de chupar caña, porque, mira. ¿Vos no me sabías que no comes caña, vos? ¿Será vos? Eso es chaval que puchica, eh. Ellos son animales, no miras. Tal vez cuando pasó, no miras que son los gajados. ¿No será que comiendo el chaco? Sí, es que no será que muchos de nosotros interrumpimos, muchachos. ¿Estaba comiendo el chaco? Porque hay animales que son bravos. Sí, son bravos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, vamos. Gracias. Gracias.